¡Muy buenas a todos gente! Y bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a Legend of Keepers. Retomamos de nuevo este juego porque han metido ya el último parche de Early Access, es decir, la última actualización que le van a meter al juego antes de que salga la versión definitiva, la versión 1.0. Y como os comenté en vídeos anteriores, pues bueno, cuando fueran atrayendo más contenido iba a jugar las tres partidas que me quedan, una con cada uno de los amos, para así cuando ya lleguemos a la versión 1.0 tener toda esa parte hecha, ¿no? Tener todas las cosas que podamos desbloqueadas. Han metido algunos cambios en este parche, entre ellos destacar un monstruo nuevo, lo tenéis aquí, de hecho esta que está aquí. Pero en mi caso no es un solo monstruo nuevo, sino es como si fueran tres, porque cuando grabé el último episodio de esta serie, al poco tiempo metieron dos monstruos adicionales que no he llegado a probar. Así que para mí, como digo, es como si hubieran tres monstruos nuevos que no he probado. Han hecho también, como en prácticamente todos los parches, un rebalanceo de habilidades de héroes, de amos, de monstruos, para adecuarlos un poco más al juego, a que vaya todo más coherente. A destacar entre esos cambios, que son bastantes, los podéis ver también en la página de Steam, uno que me ha parecido bastante acertado, y es que han reducido la curación de los héroes, tanto de vida como de moral. Si recordáis, había un personaje, creo que era un druida o algo así, que cuando terminaba un combate, restauraba un 50% de la salud a un héroe, una vez por mazmorra, ¿vale? Y también había otro que creo que al empezar un combate daba un 10% de vida a todos o algo así, y bueno, ahora eso han reducido creo que a la mitad, si no estoy equivocado. Ahora en vez de un 50% va a curar un 25, igualmente con las curaciones de moral, también tenía uno que curaba un 50%, pues ahora va a curar un 25. Y creo que bastante acertado, porque es cierto que cuando nos salía ese tipo de héroes, muchas veces ocurría que en la primera mazmorra, al ver combate de monstruos que hacíamos, prácticamente le bajamos mucho la vida a uno, dejamos un poco tocado a otro, pero al final, entre la curación y demás, casi que los héroes terminaban casi igual que como habían empezado, ¿vale? Quizás un poco más dañado, pero no mucho. Y también pensaba que era un poco excesiva esa curación, y bueno, parece ser que los desarrolladores también lo han pensado y lo han reducido, al menos de momento, no sé si cuando se acabe el juego lo volverán a subir. También han reducido, creo, que las curaciones de vida y de moral en las hogueras y en las cosas que aparecen también a partir del segundo año de las habitaciones estas. Supongo que vengo un poco por lo mismo, ¿no? Porque si no, da un poco la sensación de que te mataban a tus monstruos y no llegabas a hacerle daño a los enemigos. También han hecho también un rework, bastante importante también, del tema de los artefactos, al menos eso dicen en las notas del parche. Y han añadido un sitio nuevo, claro, lo veremos, yo ya lo he visto antes de empezar a grabar en realidad, donde te ponen los artefactos que tienes desbloqueados y lo que haces, los que ya tienes. Antes, entiendo que antes no existía esta opción, pero ahora vamos a poder ir desbloqueando artefactos haciendo ciertas cosas. Con lo cual eso también pica un poco para probar ciertas cosas que a lo mejor no estás acostumbrado a hacer, con tal de desbloquear este artefacto o este otro. Y bueno, la idea supongo que será irlos consiguiendo todos e irlos desbloqueando, ¿no? Que eso ya lo iremos haciendo con el tiempo. Es cierto que algunos de ellos, por lo que he estado viendo, se supone que lo tendríamos que tener ya desbloqueados, porque a lo mejor es, haz no sé cuánto daño a héroes o mata a un héroe con tal cosa. Y esas cosas ya las he hecho. Pero bueno, la haremos ahora y ya está, ¿no? Lo iremos desbloqueando sobre la marcha. Y quizás el contenido más grande que tiene este parche en realidad no lo voy a poder probar de momento, porque le han metido dos modos de juego adicionales a este juego. Para empezar le han metido el modo ascensión, que es un poco lo mismo que las ascensiones propiamente dichas del Slay Despair. O sea, son partidas en las que tú vas incrementando la dificultad y entiendo también que te van a ir dando mejores recompensas, a lo mejor en forma de experiencia o algo, ¿no? Así como para eso, para ver hasta dónde puedes llegar. Y otro modo de juego que es el modo infinito, que también es bastante interesante y mucha gente lo había pedido ya. Pero, como digo, estos dos modos de juego no voy a poder acceder a ellos ahora mismo por dos motivos. El primero de ellos es porque necesitan que hayas completado primero todas las partidas con cada héroe. Que bueno, eso no es problema, porque es justamente lo que vamos a hacer ahora. Pero el motivo principal es porque necesitas tener el supporter pack. ¿Vale? Esto que está aquí. El pack de supporter para poder acceder a esos modos de juego ahora estando en Early Access. Cuando el juego ya salga definitivamente en su versión 1.0 estará abierto a todo el mundo. Supongo también que lo han querido hacer así, en parte, para intentar a lo mejor sacar algo de dinero, obviamente, para la gente que compre el supporter pack, ¿no? Darle un poco de motivo para comprarlo. Y también en parte para probarlo un poco. Como son dos modos de juego nuevos, a lo mejor quieren que no todo el mundo lo esté probando a la vez, sino que solo lo haga cierta gente, le den un feedback de gente más concreta, ¿no? Puede ser, no lo sé. Lo que también he visto en Steam, de hecho, en notas del parche, es que esos modos de juego, no sé si los dos o uno de ellos al menos, te permiten configurar tu configuración, nunca mejor dicho inicial. Con tu ammo, con tus monstruos, con tus trampas, vas a tener una cierta cantidad de dinero, me parece que es, al principio. Y con ese dinero vas a poder comprar, pues eso, no, monstruos, trampas o demás. Y con eso irás jugando tu partida. Cosa que también me parece muy interesante. No estás ya predefinido a unas definiciones de personajes estándar, sino que te lo haces un poco a tu gusto, ¿no? Para lo mejor si quieres hacer una build solo de moral, o una build asangrado, o una build algo así, ¿no? Y además eso, cada monstruo, cada trampa tiene su coste, en función de lo bueno que sea, supongo. Pues nada, vamos entonces a empezar a echar estas partidillas. Esto a mí me lo han cambiado, la forma del salvado de partida. Aquí también te indica las cosas que tiene. Mira, de artefacto desbloqueado, 28 de 46, mejor ascenso 0, que otra vez es que no he hecho ascenso, y el récord del modo infinito. Pues nada, cargamos la partida. Vale, mira, aquí el archivista es lo que he comentado, que este es el sitio donde vemos los artefactos que tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este de aquí, la piedra primática, te dice, pues mira, es de la encantadora para elementales y te dice lo que hace, ¿no? Este otro, pues es del esclavista para criaturas y tal y cual, ¿no? Este, por ejemplo, está bloqueado todavía, dice, inflige a un héroe un daño superior al 50% de su salud máxima con un solo ataque de monstruos. Este, por ejemplo, en todas las partidas que hemos ido jugando, lo he tenido que hacer seguro, ¿vale? Pero no lo tengo desbloqueado. Supongo que eso, como han puesto esto ahora, pues han bloqueado cierto número de artefactos, ¿no? Nada, aquí lo vamos viendo. Este, por ejemplo, parte 100 para 10 combates con un grupo de monstruos que contenga tres tipos diferentes, 0 de 10. Tampoco, supongo que también lo habría hecho ya. Este de aquí lo tengo bloqueado, creo que es porque es una de las recompensas de las misiones que están aquí atrás, ¿vale? Mira, la bolsa de oro, por ejemplo, no la tengo. Esta es bastante buena. Dice, adquiere 50.000 de oro en total. Pues bueno, esto también lo he tenido que conseguir en todas las partidas y, obviamente, pues no me lo han dado ahora mismo tampoco. Esta también la tengo desbloqueada por lo mismo. Creo que son todas las exclamaciones, creo que son las recompensas de distintas cosas y, o sea, misiones que vamos haciendo aquí. Catalizador embudo. Este lo han cambiado el dibujo, creo, ¿no? Lo han hecho algo, lo han retocado. Motor tuneado. Bueno, aquí están todos los artefactos. Voy a picar al menos en los que están con exclamación. El daño a las pérdidas de moral que infligen los hechizos del amo aumenta un 50%. Este no me suena haberlo desbloqueado. Pero bueno, como están cambiando cosillas. El amo adquiere más 8 de poder de forma permanente al derrotar a un héroe. Este creo que lo pusieron, lo quitaron de nuevo y lo han vuelto a poner algo así. No lo sé. Complea la misión 5 del esclavista. Esa es la que vamos a jugar hoy. Vamos a jugar con el esclavista. Escudio puntiagudo. Vale, voy simplemente a ir picando todos los que estén en exclamación. Vale, y hay también aquí algunos que están por bloquear, ¿vale? O sea, desbloqueado. Consigue 15 monstruos diferentes durante la misma partida. Mata a un héroe con daño de quemado. Esto también lo he hecho segurísimo. Has huido a 5 héroes. Eso supongo que sí, pero eso lo he hecho menos. Mata a 10 héroes con una trampa. Completa el nivel 5 del modo ascenso con el esclavista. Esto de momento no podemos hacerlo, ¿vale? Lo mismo con la encantadora, con la ingeniera. Completa el nivel 20 con cualquier amo. Creo que ascenso 20, bueno, si es igual que el de Spire, será el ascenso 20 el último, ¿no? No lo sé. 16, sí, supongo que sí, no es 16. Y sí, además empieza de 10, 15, 16 y 20. Parece que sí, que 20 será el último. Vale, pues nada, esto es el archivista. Aquí tenemos el modo ascenso, ¿vale? Dice, completa todas las misiones con este amo. Disponible únicamente para los compradores del supporter pack, como he dicho. Y este es el modo infinito, lo mismo, ¿vale? Hay que completar todas las misiones y tener acceso al supporter pack. Pues nada, vamos a hacer entonces la misión del esclavista que me queda, que es esta, la quinta. He estado viéndolo también antes de empezar a jugar. Y tenemos... Bueno, espérate, voy a ver un segundo el momento. ¿En qué sitio nos dan el látigo de recompensa? Porque no sé si eso lo quitaron. No, el látigo no me lo han dado de recompensa por una... Por completar una cosa de estas, ¿eh? A lo mejor me lo han dado por otra cosa, no lo sé. Bueno, aquí nos dan de recompensa la daga de Caín. Dice, los ataques de los monstruos que apliquen hemorragia añadirán dos acumulaciones de hemorragia adicionales si el monstruo se beneficia de enfurecido. Bastante interesante también este artefacto, me gusta. Pero también está bastante chulo este artefacto que nos dan desde el principio, el amortaje impía. Y se otorga un 50% de probabilidad de aplicar dos de congelado a los ataques de los monstruos que afecten a la moral. O sea, esto está bastante bien. De hecho, viendo esto y viendo la configuración inicial de monstruos que tenemos a un fantasma, a una gárgola, a un esqueleto de hielo... Bueno, hechicero orco también, pero no va con lo que estoy diciendo. La naga y el mago oscuro, tenemos muchos de los monstruos que tenemos aplican moral. De hecho, también tenemos aquí la trampa que aplica moral y queda enfurecido, y esta que también mete moral. Quiere decir, nos están diciendo que vayamos a una build de moral, o al menos a una build mixta, en la que vamos a estar haciendo daño de moral para después meterle más daño físico, y a la vez intentar aplicar el congelado que nos está dando este artefacto, que me parece bastante interesante. Así que supongo que esa será la idea, ¿no? Ir a una build mixta. Vamos a intentarlo, a ver si funciona. Ya sabéis que en este juego, o al menos bajo mi punto de vista, la moral es bastante inferior en cuanto al daño físico, por las partidas que llevo jugado al menos he sacado eso en conclusión. A ver si esta build mixta es útil. He estado también viendo el tema de los talentos, que también los he puesto antes de empezar. Tenía cogidos como algo por aquí, pero lo que he hecho al final es cogerme, bueno, esta rama de aquí, que me parece buenísima, que es más barato a los monstruos, esto también te puede quitar motivación, esto lo que da también enfurecido, y sobre todo esto, que nos da un perro esqueleto inicial y un vampiro al inicio. Estas dos son buenísimas. Y lo que he hecho también, antes, como digo, tenía como cogido algo de por aquí, pero me he cogido esta rama de aquí porque nos da cosas de moral, ¿vale? Dice, la intimidación implica un 20%, o sea, un aumento de pérdida de moral adicional. Esto es interesante, hizo otro con 20% de probabilidad de aplicar dos de demoralizado a las trampas que afecten a la moral, ya que vamos a ir jugando con moral, pues me he querido poner esta rama de aquí. Y otorgo un 20% de aplicar dos de aterrorizado a los ataques de los monstruos que afecten a la moral. De esta forma vamos a tener un 20% de aplicar aterrorizado y un 50% de aplicar congelado cada vez que metamos ataques de moral. Tenemos también esto, bueno, un poco de... para mejorar al ámono, el tema del latigazo. Y esto de aquí, ¿vale? Hasta aquí todo lo que tenemos. Esto de aquí, ¿qué era? Esto es interesante, pero claro, ya no me dan los puntos. No me dan, ¿vale? Pues a ver, vamos a empezar, pero me gustaría poner... Voy a poner el escenario normal, porque además hace tiempo que no juego ya. Y bueno, lo que quiero es ver los héroes nuevos, ver las distintas cosillas y demás, y desbloquearlo, quiero intentar ganar la partida. Lo que sí que voy a hacer es poner la duración larga, porque recuerdo que esto lo pusieron en el parche anterior, el tema de normal, y la partida duraba como 42 semanas o 44 semanas o algo así, ni siquiera llegaba al año. Y a mí se me quedaba algo corto, la verdad. Lo estuve probando porque, bueno, lo habían puesto a ver cómo era. Pero también vosotros, algunos me dijiste, y yo estoy de acuerdo, en que se siente mejor una partida de dos años. Te da más tiempo a probar cosas, a reclutar monstruos, a entrenar, a coger trampas, a hacer cosillas, ¿no? Normal se queda como, bajo mi punto de vista, algo corto. Quiero pensar que a la larga son dos años, vamos a verlo. Por todo, les voy a dejar igual. Y vamos ahí, venga. Empezamos. Les digo que hace tiempo que no juego, estoy un poco perdidillo. A ver si me ubico rápido. Vale, sí, esto no me hace falta ya. Vale, aventureros. Vamos a ver que revise. Vale, tengo al vampiro. A ver, hemorragia me gustaría meter... O sea, voy a meter este con el vampiro, desde luego. Este era bueno para la gente del principio, ¿verdad? Cuando la moral está por encima del 50%. Sí. Esta es buena al principio, sobre todo. Este también mete desmoralizado a todo el mundo y daño de hielo. Mira, este también puede meter sangrado. Voy a meter este aquí, por ejemplo. Voy a dejar el segundo grupo como para hacer sangrado barra moral. Bueno, moral solamente este en realidad. Bueno, no, este también mete daño de moral en área, ¿eh? Sí, sí, sí. Mete daño en área. Por cierto, son nivel 2. ¿Por qué son nivel 2 los héroes? Los monstruos nada más empezar. Eso lo han cambiado también. Me han dado inicio a nivel 2. ¿O será esta configuración concreta de partida? Vale, vamos así. Empezamos. Ah, y me acabo de acordar también otra estrategia que había pensado. Que de hecho la he usado alguna vez. Del primer combate no poner... O sea, solamente poner un grupo de monstruos. ¿Lo hago? Podría hacerlo. Poner un solo grupo de monstruos y matarlos con el amo. Porque al fin y al cabo el amo está a tope de vida ahora. Y la vida del amo también en cierto modo es un recurso que tenemos que usar. Prefiero que me quiten un poco de vida al amo a que me empiecen a meter... Desmoralizar a los monstruos, ¿no? Este elimina a Malus. Hace daño de hielo. Rebota hacia el héroe. Soto de atrás del objetivo cuando este sube un efecto desmoralizado. No sé si hacerlo, ¿eh? A ver, podría hacer solo la segunda mazmorra. Segundo grupo. Venga, vamos a hacer solo el segundo grupo. No voy a poner aquí a nadie. Voy a poner aquí el cuerno de batalla. Ahora me matan en el primer combate, ¿me imagináis? Espero que no. Vale, hemos dicho que hielo delante y físico. Hielo y físico. Pues mira, tú hielo y físico no están mal. Detrás, aire. Venga, ponte a ti y ponte a este. Vamos a ir así. A sangrados. Además, si puedo intentar que no lo maten con este. Porque este tiene... Sí, es que claro, el nivel 2 tiene ya la habilidad desbloqueada. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos así. Lo que nos vamos a aprovechar en esta vez va a ser eso. El artefacto ese, pero bueno. Mira qué chulo. Pues esta trampa no la he visto nunca, el efecto. Vale, se le cura la moral. Mira, 25% de la moral restablece, ¿vale? Esto es lo que han cambiado antes, era un 50. Le ha metido también desmoralizado la trampa. Hostia, si le meto intimidación en realidad. Les quito muchísima moral, ¿eh? Aplica 4 de aterrorizado. Esto es nuevo también, creo. No, voy a hacer sin piedad. Porque al fin y al cabo lo que quiero es que peguen físico. Pero nada mal, ¿eh? Para un futuro combate o algo. Vamos metiendo aquí sangrado. Que es lo que quiero para el vampiro. Vamos pasándole sangrado al de atrás. De hecho, vale, lo matamos, perfecto. Qué bien matar de dos golpes, ¿no? Bueno, claro, es que tenemos el enfurecido 5. Eso se nota. Chapa de caín. Le metemos también ahí quemado. Le aplicamos también el sangrado. Le pasamos el sangrado al de atrás. Tiene 5 ya este, ¿eh? Pasamos también 5 al de atrás. Ya se quedan 7. A ver, estoy por intentar... Voy a hacer la venganza de caín. Así me aseguro de que no me quitan nada. Mira, este de hecho es uno de los nuevos. Este es uno de los nuevos. Brazo congelado. Mira, cárgatelo. Este estaba, pero no lo he llegado a ver nunca yo. O sea, es de las que metieron al final. Mayores de esqueleto. A ver qué hace. 70 daños físicos detrás aplicados de vulnerable. 14 daños de fuego en área. Y menos 21 de moral. Y pasiva. Quiero uno de evasión al principio del combate. Esquiva el primer ataque. Ah, mira. Pues interesante esa pasiva. Pues nada, supongo que le voy a meter esto, ¿no? No, a mayor es de esqueleto. La verdad que raro por lo menos es el personaje. Pues nada. Bien. Y no hemos tenido nada de pérdida entonces. De moral para nada. Científico esqueleto. Este es el que da una carga adicional a la trampa, ¿verdad? Hombre, verás. Si vamos a ir a moral. A mixta de moral. Quizás este venga bien, ¿no? Bueno, este también mete moral, ¿eh? Pero, hostia, ¿no? Los tres son decentes, ¿eh? Venga, vamos a intentar ir a moral. O a... Como estoy diciendo, o sea, a algo mixto, ¿no? Semana 2. Ingeniería, entrenador. ¿Por qué está aquí esto con exclamación? ¿Qué te pasa, esclavista? Archivista. Ah, que he desbloqueado ya algo. ¿Vale? El daño infligido por los monstruos a los héroes que tengan la suerte del máximo aumenta un 100%. ¿O? ¿En serio? Hostia, este artefacto es muy bueno, entonces. O sea, el primer golpe que le metamos, el doble de daño, me parece buenísimo este artefacto, ¿eh? Lo hemos desbloqueado ahora mismo. No sé lo que había que hacer. Creo que había que matar a un héroe de dos golpes. No, aplicamos el 50% del daño de un golpe o algo así, ¿no? Vale, muy bien. Espérate, a volver. Vale. Eh, entrenador, tengo pasta, ¿eh? Aquí otro entrenador. No sé si hacer... O una ingeniería. A ver, la ingeniería todavía no, porque todavía las trampas que tengo no son muy allá. Vamos a hacer un entrenador. Vamos a subir... A ver, este es bueno porque al menos le permite aplicar fuego. Vamos a subir a ese nivel 2. Vamos a poner... El esqueleto es muy bueno, en realidad. Pero claro, no sé si voy a estar yendo a... A sangrado, en realidad, ¿eh? Tengo mis dudas. 2,60. Subimos un poco. El mago oscuro este no suele usarle. Quizás lo podríamos probar un poco más. Aparte mete cansancio. Venga, vamos a subir un poco a este. Y vamos a subir... A este. Mira, este de hecho no es lo mismo que hace este otro, el de fuego. El de hielo no hace lo mismo. No sé, vamos a subir también el de fuego. Vale, hacemos un evento ahora. ¿Quieres sacrificar uno de tus demonios para ofrecerle a los ingredientes en serma? Hacemos otra resistencia del amo. A ver, no estaría mal, pero tengo de momento poco. Pues no quiero, no quiero todavía. Viaje de negocios. El amo adquiere más ocho de poder de forma permanente al derrotar a un héroe. Hostias. Además esto es muy pronto ahora, ¿eh? Con esto... Esto lo puedo... Me puedo buffar bastante con esto si lo hago, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo. Y ahora lo que voy a hacer entonces es intentar... Que no mueran. O sea, intentar... Hago una locura. Me enfrento solo con... No, solo con ellos no. Solo con ellos no. Pero puedo hacer un segundo grupo de esta gente y convertirlo más a empezar en esqueletos a los enemigos. O sea, a los aliados. Para que así estén algo heridos al menos y lleguen al amo... Sí, a lo mejor lo hago, ¿eh? De esa forma. Menos 12 daño de hielo y menos 9 de moral. Aplicado o demoralizado. Es igual, solo que este además le mete hielo. Este no, ¿eh? O a no ser que es porque tenga más nivel. No lo sé. Pero los dos le aplican 9 de moral y 2 de demoralizado. ¿Vale? Voy a intentar hacer eso. Voy a intentar que lleguen los... Los héroes al amo. Los tres a ser posibles. A ver, sustituyo uno de los malus. Vale, me... Habla, este lo mete aleatorio, ¿no? No, aquí no voy a meter nada entonces. Vale, valido. Valido. Eh... Montón de huesos. Vale, meto aquí esto. Y este nos va a meter donde sea, de manera aleatoria. Así que... Pues voy a poner a Dracul aquí. Este mete delante, delante y en área. Vale, pues ese delante. Ponte tú aquí. Mete al... Perrete. O no, quiero meter moral a ser posible. Voy a meter daño de moral. A ver si puedo al menos un turno. Sí, además ellos dos actúan antes que este. Sí, sí. Espero que no muera. De hecho... Naturaleza... Vale, vamos a ponerlo al revés. Tú ponte mejor aquí. Porque este puede morir como le peguen... Con naturaleza y fuego como le pegue este. ¿No? No sé. Vamos así. Quiero poco antes en un turno transformarlos y entonces... Dejarlos ahí un poco tocados. Esta trampa seguramente la acabé soltando. La acabé cambiando. Voy a meterle aquí intimidación. Para que... Meterle más daño con el amo. Mira, además aquí también les meto moral ahora. Con lo cual... Sí, les hago más moral todavía. Eso es. De hecho, quiero con la gárgola bajarle la moral al menos al 50%. Vale. Esta que he metido desmoralizado no vas a empezar. Ah, pues sí. Vale, bien, bien. Ahí, menos moral 2. Les ha metido hielo, ¿eh? Cuidado. Hostias, espérate. Métele... Esto. No sé si a lo mejor me estoy pasando. Quiero convertirlo ya en esqueletos. Vale, hago esto. Mira cómo lanzo el fuego del aire. No quiero matar a nadie. Hostia, me va a costar no matar a nadie. Venga, matadme a algunos bichos. Vale. Este me lo mata ahora, ¿no? Bien. Va a huir si hago el tragafuegos. Si no es uno, es otro. Ah, lo... ¿Qué, oían los tres? Madre mía, he intentado... No, pues no lo he conseguido. He intentado llegar al amo. A lo mejor... A lo mejor no tendría que haber hecho eso, simplemente. Bueno, a lo mejor la siguiente la intento. Si no es de veteranos o algo así, lo intentaré. Este mete moral en área y este es bueno también, ¿eh? Para la idea que tengo. Bueno, y este también, porque este ganaba cosas con el... No, este no ganaba cosas cuando estaba congelado. ¿O era nivel 2? Si los que tuvimos... Lo han cambiado, creo, al null, ¿eh? 2 de comparación si los que tuvimos un efecto de veneno. Creo que antes era si estaba congelado. Adquieren más 15 de torres de resistencia por cada monstruo del grupo que se beneficie de enfurecido. Sí, lo han cambiado, definitivamente. Voy a coger a este. Al orco. Mercader... No, vamos a hacer eventos. Los monstruos situados detrás efectúan un ataque adicional, pero tienen menos 20 de velocidad. Este no me gusta. La verdad es que este no me gusta. Le puedo dar a subir un nivel al orco. Vale, subo un nivel. Curso. No tengo dinero para el curso, pues nada. Entonces, nada. Nos quedamos con estos, ¿eh? Viaje de negocios. Los monstruos situados en un grupo que solo incluye esqueletos adquieren más 15 de torres de resistencia y más 30 de armadura. Hostia, qué bueno, ¿no? Solo esqueletos. A ver, tengo dos esqueletos, pero... Podría coger más. Claro, tarde o temprano acabaré cogiendo. Ah, bueno, tengo también el perrete, sí. Aunque el perrete no pega con los otros dos, pero... Joder, es que está bastante bien, ¿eh? 15 en torres de resistencia y 30 de armadura. Lo veo muy bueno eso. Vamos a pillar. Lo demás creo que es un objeto nuevo, no lo he visto nunca. Hay veteranos, ¿eh? ¿Vale? Artefacto, trampa... De hecho, a lo mejor tendría que haber... Ah, me quedaría con una trampa. ¿A qué lo estoy pensando? Es verdad. Podría haber comprado trampas, ¿no? Veteranos, artefactos... Mira, me da más oro lo otro en realidad, ¿eh? Me da más oro y una trampa. Y artefacto tengo tres ya. Voy a coger aventureros. Y voy a intentar hacer otra vez la misma idea, a ver si ahora me sale. A ver si consigo hacerlo mejor. Eh... Métete tú aquí... ¿Cómo lo podemos hacer? Aplica un enfurecido a todos los monstruos del grupo cuando el orco reciba un ataque. Esto también es nuevo, ¿eh? Podría meter solamente a este. Es que, claro, quiero pegarles un poco a los héroes, pero no tanto para matarlos. Vamos a intentarlo, venga. Quiero que lleguen al amo. Aunque ahora el amo está un poco herido, ¿eh? Pero bueno, si puedo matar a dos o a tres... Bueno, a uno... Estaría bien. 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 Así, vamos a tirar eso primero, mismo. Confirmamos. Vale, a ver cómo lo hago entonces. A este lo quiero meter. Delante hielo. Y físico... Bueno, puede aguantar. Me gustaría alguien que pudiera meter un poco de moral solamente. ¿Tú eres más rápido que el otro? No, tú eres más lento. ¿Y tú? Tú eres más rápido. Vale, pues a lo mejor te meto solo a estos dos. Físico y hielo. Bueno, espérate. Vale. El único que va a atacar es este, en realidad. Aire detrás. Aire regular, ¿eh? Aire menos 50%. Espérate. Este tiene menos 25. Bueno, no me mata, ¿no? Creo que no me mata. Vamos a dejarlo así. A ver si esta vez sale mejor la jugada. Esto es... Al derrotar a un héroe. O sea, incluirá... Matarlo por... Voy a pegar. No sé si al matarlo por moral contará. Supongo que no, no. Porque pone derrotar. O sí. No se hará dentro de las dudas de si eso lo incluye. Vale, hazmelo aullido. Esta vez creo que sí que van a sobrevivir aquí, ¿eh? Ojo. Que casi me mata. Vale. Métele miedo a los muertos. Vale, ahora no sé si me he quedado demasiado corto en realidad, ¿eh? Veremos a ver. Más miedo a los muertos. ¿Tú aguantas el aire? Un poquito, ¿no? 25%, sí. Empalar. Mételo un poco de sangrado. Más o menos le ayuda al boss ahora para curarse. ¿El físico no lo aguantas tú? No, el físico no. Pero mira, aguantas... Vale, aguantas, tienes un turno más. Lo que no sé si ahora hacerte ya... Que pegues con fuego. Quizás sí que vamos a meterle el fuego con el quemado. Esta vez. Vale. Y ya murió. Vale, esta vez ha salido más o menos la cosa bien. A ver si ahora el amo consigue... Le ha subido la moral. Maldito. No lo mato con latigazos, ¿eh? Puedo meterle esclavitud y al turno sigue entre meto el latigazo y lo mato. Ahora ya sí, supongo. Vamos a recibir daño aquí. Me ha metido cansancio, ¿eh? Esto que está haciendo es arriesgado, pero es que quiero sacarle provecho. Vale. No me he fijado. ¿Ha puesto más poder o algo? Bueno, nos curamos ahí un poco. No me he fijado si he puesto más poder, ¿eh? ¿Cómo veo el poder del amo? ¿Lo puedo ver aquí? Poder 80 tiene. Creo que no... Creo que no ha contado porque ha matado el daño sobre el tiempo, me parece, ¿eh? Poder 80. Vale, ahora sí que se ha activado, ¿eh? 88. Yo curaría que antes no se había activado entonces, ¿eh? Tiene que dar el último golpe él. Bueno. Me llevo dos. Dos de tres. Mortero. Cuerno de batalla. Casi que prefiero otro cuerno de batalla que el otro que tengo, ¿eh? La verdad. Vale, no sé si voy a jugar entonces en serio, ¿no? Entrenamiento no puedo. Vamos al mercader a ver si hay algo interesante. Pero ahora os llamas Arpía. Arpía no está mal con la prisa. No. No compro nada. Entrenador, sí. Aquí se puede subir algo más. Aunque viene un curso después. Pero bueno, vamos a subir a los que queramos subir. Este mejora, por ejemplo, el tema de la moral. Este también mejora el... Menos 24 de moral a todos, ¿vale? Metemos más hemorragia al vampiro. Ah, es verdad. Era nivel 4 y al máximo, ¿no? Me parece que sí. Y que costaba también sangre. De hecho, el último... El último nivel. Curso no puedo. Vale, evento. Un nivel. Ah. Me gustaría, pero no puedo. Entrenamiento puedo hacer algo. Pero tengo muy poco. Vamos a hacer aquí directamente. Ah, es uno de moral, ¿vale? Me he dejado pasar unos... Sí, unos recaudadores, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Intentamos de nuevo... Hacer otra vez lo mismo. A ver si nos sale bien la jugada. Me estoy arriesgando, ¿eh? Porque ya la mod está poco más de la mitad de la vida. Pero bueno, supongo que nos iremos curando. También si sale algún sitio de esto para curárselo, podemos ir a por él. Que normalmente no vamos. Y hemos subido 16 de... 16 de... Mira, el 25% cura. Eh... Ya hemos subido 16 de poder. Voy a aplicar dos cuernos de batalla y ya está. Venga, me voy a arriesgar. Seguramente será la última vez que lo haga ya. Vale, este mete... Naturaleza en área, físico detrás... E hielo en área. Físico detrás. No sé si meter un tercero, ¿eh? Porque este combate ya es un poco más... Claro, pero este no va a actuar antes. Bueno, la idea que actúa antes da igual. La cosa es convertirlo, ¿no? Voy a... Venga, a ver, pero así tampoco me voy a arriesgar demasiado. Al menos que haya un combate... Bueno, lo que sí haré es convertir a esta gente cuanto antes. Que ataque el perrete. Y lo convertimos. Hombre, si consigo sacar... Otro 16 de poder... Si consigue sacar 24 sería mejor, obviamente, pero... Intimidación. El perrete va a pegar un grito ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Crítico garantizado? ¿Esto por qué es? El daño a las pérdidas de moral que infringe el siguiente ataque aumenta un 50%. ¿Por qué tiene crítico garantizado? ¿Quién le ha dado esto? Ah, el perrete. Ha aplicado resistencia mejorada al monstruo del grupo que está delante y uno del crítico garantizado que está detrás. Esto también lo han cambiado. Antes era... Enfurecido al grupo. Ahora da resistencia mejorada al de delante y crítico al de detrás. Mira, pues qué chulo. Vale, vamos a hacer aullido otra vez. Vamos a... O sea, otra vez no. Vamos a hacer aullido. Una vez. Le he metido congelado dos de ellos, ¿eh? Vale, por el crítico garantizado no voy a usarlo. Vamos a hacer la venganza de caen ya. Lástima que se pierdan los debuffos. Eh... Hipotermia. Que no le meta más hielo. Vale. Hostia, se extraa aplicando... ¿Esto se aplica? Oh, pues no lo sé si se está aplicando esto. A lo mejor... Mierda, le voy a hacer... Hostia, le hago muchísimo daño. No puedo pasar turno, ¿verdad? Se lo pego al de delante, venga. Les he metido congelado. Bueno, a este. Este va a morir ya, en realidad. Y huye en los otros. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Mira, la nueva. Es difícil no hacerlo, ¿eh? O sea, mira que lo estoy intentando. Es una futu... No, futacuchiona. Menos 30 de moral, la de detrás aplica dos de cansancio, el daño infligido, vale. El cansancio y 30 de daño de aire aplica uno de vulnerable. Voy a pillarla. Es un demonio. Por ver cómo es, aunque este es muy bueno. El que estaba aquí a la derecha es muy bueno. Entrenador, no tengo para nada. Mercader tampoco voy a tener en realidad, pero bueno. Mira, puedo cumplir una mayor de esqueleto. La voy a pillar por... También por verla. Aparte hace daño de moral a todos. Voy a pillarla. Por si quiero también hacer un grupo de esqueletos. Por cierto, tengo aquí otra exclamación. He desbloqueado otra cosa, creo, ¿eh? He bloqueado esto. Veneno homeopático. Los héroes con menos el 50% de su moral máxima tienen menos 30 en todas las resistencias. Bastante interesante también ese objeto, la verdad, ¿eh? Muy interesante. Saquemos. Se dice 5% voluntario 10 semanas. Coste de oro 100. No, esto no. Es muchísimo oro, ¿eh? Voy a pillar esto, que es una burrada de oro. Espero que no caiga esta. Bueno, no sé. No sé, me da igual quién... Bueno, ha caído esa. Bueno, ya lo iremos viendo. 30 lágrimas por 15 de... Venga, vale. Veteranos o aventureros. Este nos da trampa y oro. Y este nos da un monstruo y bastante mejor. Vamos a hacer veteranos. Yo creo que ya vamos a jugar en serio, ¿eh? Vamos a jugar en serio ya. Puedo meter a la mayoreta aquí delante. Por si quiero hacer un grupo de esqueletos. No sé si jugar en serio. No estoy pensando todavía, ¿eh? A ver, son veteranos. Bueno, a ver según lo que salga. Según lo que salga decidiré si... Si jugar en serio o no. Me gustaría saber si se aplica... Bueno, lo puedo mirar ahora. Si se aplica la resistencia... Si el artefacto de este de esqueletos se aplica también al... Cuando hago la invocación de Caín esa. La llamada de Caín. A ver, ¿este cuánto tiene de...? Tiene 40 de aire. Claro, pero es que está a nivel 3, ¿no? Era por compararlo con los otros. A ver, tiene este que nos cambia de sitio. Este delante, naturaleza. Y bueno, el efecto desmoralizado, ¿eh? Y este cura... Vale. Las pérdidas desmoralizadas se reducen un 50%. Mira, no voy a poner nada aquí. Vamos a intentar... A ver si podemos hacer algo. Bueno, aquí da igual porque nos van a mover, ¿no? Delante, naturaleza delante y detrás, en realidad. Voy a poner a 3, eso sí. Naturaleza menos 25. Pues voy a poner a este. Vale, actuará este. Después haremos lo de los esqueletos, ¿no? Venga, último intento. Bueno, antes también dije eso. Bueno, espérate. Sí, claro. Nos van a mover de sitio, da igual. Hacemos esto, venga. A ver, hago aquí la intimidación. Mira, si tienen más moral que los anteriores. No se van a ir tan pronto al menos. Y aparte aquí no tengo ataques de moral ahora mismo. Hago un asalto salvaje... Esto, ¿no? Que no le dejo morraje al menos. Vale, nos han relativizado, ¿eh? Cuidado porque... ¿Qué se iba a decir? Ahora atacan ellos primero. Vale, pero no me mata, no me mata. Me encanta de caer. No he visto que se haya activado esto, ¿eh? No, no. No creo porque... Porque esta gente no está dando su pasiva tampoco. Supongo que esto será el inicio. Vale, ha huyido. Sí, ha huyido. Espero que no se vayan. No quiero matarlos. Bien, buen golpe. Bien. Este le voy a meterle morraje a la... Ah, ya tiene morraje metida, vale. Este está a punto. Matadme. No lo ha matado. Mata a este por lo menos. Vale, le toca de nuevo a este. Cárgate al perrete al menos. Perfecto. Y... No muere. A ver, si me cargo a este, este va a salir corriendo también. Voy a hacer esto. Que salga uno corriendo al menos. Es que si la mato, este se va a ir. Del miedo. Así que de esta forma al menos... Me quedo dos para el amo. Vale. Se cura un poco. Hay que intentar matarlo con el físico, ¿eh? Además, estaba aquí esta trampa. O sea, si no se iba, se iba a ir ahora seguramente con esto, ¿no? Voy a intentar matarlo. Venga, a ver si... Lo mato de un golpe. Dime que sí. Perfecto. Bien. Otro ocho de poder. 104. 104. Ah, claro. Tenía 80 al principio. Sí, sí, sí. Me toca el turno de nuevo. Cuidado que se va a ir, ¿eh? Se va a ir. No lo voy a matar. Sí, lo voy a matar. Eso es. Vale. Ha salido muy bien, ¿eh? Creo que me han pecado un par de veces. Mira, nos han dado... Mira, los otros nuevos también. El otro bicho nuevo. Diablillos psicópatas. Voy a pillarlo. Me están dando muchos nombres a balí y me gusta mucho este, pero es que necesito coger este. Diablillos psicópatas. Dextis. Se llama. 18 años físico. Aplica uno de morraje en área. No está mal. La verdad que no está mal. Y menos 30 de moral. Rebota hacia el héroe situado detrás si el objetivo... Del objetivo si la moral de este último está por debajo del 50%. Vale. No está mal. Vamos a cogerlo y a ver si lo subimos de nivel. Pues mira, hemos visto los tres héroes nuevos. O sea, los tres monstruos nuevos en esta partida. Saquemos, sí. Más uno de esto. Me da igual. Es que no. Es que no me hace falta... Ya, voy a hacer esto. No me hace falta la reputación. No estoy perdiendo reputación de momento. Entrenador. Venga, vamos a entrenar a este. Aplica uno de ralentizado cuando atacan a los diablillos psicópatas. ¿Vale? Me gusta. Y no tenemos... Ah, tenemos también a esta, sí. Le ponemos también la mejora de este. Lo de la evasión. ¿Vale? ¿Qué más podemos subir por aquí? Tú... Subimos también a ti. Mira, este mejora todavía esto más al último nivel, ¿eh? Voy a subir este porque lo estamos usando mucho. Y tú puedes subir también de nivel al máximo. No, de momento vamos a dejarlo ahí. Podemos poner este al nivel 3. Vamos a ir poniéndole. Yo qué sé. Vamos a ir gastando el oro. Viaje de negocio santuario no me interesa. Viaje de negocio puede ser interesante. Aplica te de quemado a todos los héroes cuando un demonio es derrotado. No me convence mucho. Vete tú. Saquear de nuevo. Más dos de... Que no quiero... Es que no quiero... Moral. No me hace falta. Veteranos. Una trampa. Bonus maestro, ¿eh? Bonus maestro sí que me interesa. En realidad trampa... Casi que también, ¿no? Pero bueno. Bonus maestro es interesante. Pasa que el otro da bastante más oro, ¿eh? Pero ya que estamos mejorando al maestro, si le mejoramos, yo qué sé, el ataque o el primer ataque, por ejemplo, ya que tenemos más poder... Vamos a hacerlo así. Tengo tres esqueletos para poner... Si quiero... Ahora sí, con esto, ¿no? Con esto tengo tres esqueletos. Mira, este sí que está con moral. Ah, claro. Está con moral bajada porque... Porque le mandamos a un sitio que le quitaba moral, ¿no? Vamos así. A ver, no sé si seguir intentando lo que estoy haciendo una vez más todavía. Las playas de moral se reducen un 50%. Yo creo que sí podría intentarlo, ¿no? El amo, resistencia al fuego tiene un 20%. Lo digo por este. Ah, vale, es que los dos hacen daño de fuego. ¿Y al físico? Un 20%. Sí, vamos a intentarlo. Si llegan al amo no nos van a hacer tanto. O sea, tengo resistencia a todo. Así que validamos esto. Cuerno de batalla. Vale, aquí nos van a mover de sitio. Entonces hemos dicho que fuego detrás y físico delante. ¿Esta qué velocidad tiene? 100. 110. Fuego detrás y físico delante. Y meto a este. A ver, no nos van a matar, ¿no? Bueno, fuego menos 20%. Espérate. Que sí que nos pueden matar a esta, en realidad. Fuego menos 35, ¿eh? Fuego menos 40. Vaya, que son todos débiles al fuego, por lo que veo. Bueno, tú tienes más vida. Fuego, hemos dicho que delante. Pues mira, ponte tú delante, entonces. De hecho, bueno, claro, si pongo este delante no lo matan. Si lo pongo así no lo van a matar, ¿no? Porque no se va a quedar delante seguro. Lo único que se va a comer es el daño de este. No, perdón, de este. 24 de fuego, no lo matan. Vamos así. Venga. A ver si este es el último intento. No lo sé. No lo sé. De momento hemos sacado... 112. Hemos sacado 32 de poder, ¿eh? Hemos matado a... A cuatro, ¿no? Uy, cuidado con la moral de este, que a lo mejor me he pasado haciendo eso. Bueno, es cierto, que también nos pegaba ese, no me acordaba. A este le mete desmoralizados. Le meto... Uf, la moral. Uf, la moral. Voy a meterle hemorragia. Y con esto también voy a meterle hemorragia. A ver cómo es. Está gracioso el bicho. Me gusta. Hostia, que me matan a la... La garroga no había caído, que lo iban a matar, ¿eh? Vaya, hombre. Bueno, pues nada, ya tenemos la primera muerte. Tampoco pasa nada en realidad, pero bueno. Hostia, brazo congelado también se va a cargar el de delante. Voy a hacer esto, aunque le quite moral. El de delante creo que va a acabar muriendo, ¿eh? Oyéndose, una de dos. Poco daño. Es que así lo mato. A lo mejor ahora sí que lo hago. Porque igualmente va a huir. Sí, así lo doy a él solo. Mato a uno, pero por lo menos no toco al resto. O sea, han perdido un poco de moral, eso sí. Venga, tú tienes que matar al de hielo, ¿no? Que atacando con fuego, eso es. Bien. Golpe. Madre mía. Madre mía. No mueras. Bien. Cárgate el de delante, venga. No han matado los dos. Bueno, vale. Vale, vale. Pero no lo matas. Bueno, uno más para el amo. Al menos. El cuerno. El amo también gana enfurecido, ¿verdad? Creo que sí, lo gana por eso. Sí. ¡Hala! Ocho más de poder para el amo. Mira, mejora del latigazo. Mejora de vida también interesante, ¿eh? Mejora del latigazo. Creo que voy a hacer mejor del latigazo, ¿eh? Ya que estamos subiendo el poder, es que le viene muy bien, en realidad. Le viene muy bien. Vale, pues mira, vamos a poner a esta misma aquí, dejándolo descansando, por ponerla. Mira, este ya ha vuelto, claro. Sí. Mercader, ingeniería. Mejoro alguna trampa. Es que no tengo claro todavía que me voy a quedar con esas trampas, la verdad. Voy a hacer un evento. Mira, nos ofrecen este monstruo. Pues este es interesante, ¿eh? Este nos bufa a todos los esqueletos. Bueno, al menos antes hacía eso. Delante los ataques rebotan contra los demás héroes. Detrás se transforma en un esqueleto aleatorio cuando el Lord Esqueleto cae derrotado. Pues ha cambiado, ¿eh? La pasiva también. Antes bufaba a todos los esqueletos. Delante los ataques rebotan contra los demás héroes. Ah, vale. O sea, sus ataques. Interesante. A ver, antes quizá lo veía mejor, ¿eh? Porque el bufa a los esqueletos quedaba para bastante bueno. Creo que los enfurecía a todos los esqueletos de la mazmorra. Incluso se estaba en otro grupo. Ahora... Bueno. Bueno. Seminario saquear, venga. Más oro. Voluntario no. Un voluntario de 10 semanas, ¿eh? Mira, pues el que acabamos de pillar, ¿vale? Se ha foro de 10 semanas. Terapeuta. La moral. Mercader. Evento. ¿Recuerdas la apuesta que hiciste y ganaste hace tiempo en una carrera de jabalís? Puedes un fornido y te ha medido otro en la avenida a exigir que le devuelvas su dinero. También puedes enviar a uno de tus empleados para que reciba la pareja en tu lugar. Menos 120 de salud si decides plantarle cara. ¿Enviar? Vale, menos uno de moral le da. Pagar menos 300. Luchar más 15. Más 15 de sangre pero pierdo salud, es lo que me estás diciendo, ¿no? A ver, en realidad me da igual lo de... Lo de la moral. Voy a enviarla. Entiendo que el monstruo no me lo han quitado. Sí, le han quitado uno de moral y ya está. Vale. Viaje de negocios. Los ataques que solo están dirigidos contra el héroe de delante infligen un 30% de daño final al héroe situado detrás del objetivo. Muy interesante también, ¿eh? Quedarme con el perrete 18 sin el perrete 18 semanas. No me gusta, pero vamos a hacerlo. Campeón. Vamos a hacer el campeón. Aquí ya sí que voy a jugar en serio, ¿eh? El campeón no lo voy a tontear. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Esqueletos en el primer sitio podemos poner tres. No, me falta un esqueleto, de hecho. Vale, me falta un esqueleto. Están fuera. Esta no la hemos subido de nivel para nada, ¿eh? Bueno, mira, por lo menos esta gente me está ensangrado. Esta gente sí tiene sinergia. Bueno, puedo probar el tema de la moral al principio, que al fin y al cabo es lo que iba a hacer, ¿no? Probar el tema de la moral. Venga, vamos a sí mismo. Venga, aquí vamos a jugar bien, ¿eh? Que el campeón no quiero tonterías. Bueno, a ver quién es también. Depende de quién sea, pero... La negromanta. La negromanta es bastante regulera, ¿eh? De hecho, espérate, porque la negromanta me puede interesar que llegue hasta el boss. Hasta el amo, para que mate a los bichos que saca. Eso puede ser muy bueno, ¿eh? O no se considera un héroe. No, a lo mejor el esqueleto que saca no se considera un héroe, ¿verdad? Puede ser que no. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? No, no voy a arriesgar. Voy a jugar normal. A ver, ¿cómo jugaría aquí normal? Sería aire delante, fuego delante. Pues aire y fuego, tú, por ejemplo. Esta que tiene. Vale, está nada. Y esta, y hielo detrás. Hielo detrás tú, obviamente. ¿Y en medio a quién metemos? Metemos a esta por verla también un poco. Bueno, que ya lo hemos visto. Daño de fuego, menos 21 la moral. De fuego, vale, menos el de atrás. Este no voy a meterlo. Menos 22 la moral implica 3 de cansancio. Esto también puede ser interesante. O menos 22 daños de aire. Y 11 de moral. Voy a aplicar 3 de cansancio. Venga, vamos a tirar al mago este. Tampoco lo suelo usar mucho. Vale. Metemos aquí cuerno de batalla. Otro cuerno de batalla. Y aquí hemos dicho que aire delante y fuego. Aire y fuego. No, no. Uf, regular, ¿eh? Ponte tú. Y detrás hielo. Hielo 35, hielo 45. Hielo 45. Vamos así. Vamos a ver. Sí, cómo va el tema de la moral. Voy a aplicar cansancio a todo el mundo. Antes de que empiecen a actuar. Y además le hemos metido hielo a los 3. Muy bien. Hipotermia también. Menos moral. Sí, menos moral a todo el mundo. Le hemos aplicado también hielo a estos dos. Bien. Y gritos tridentre, ¿no? ¿Es este? Los de acero he situado detrás. Sí, menos 18 de moral. A los 3, en realidad. Vale, pues buen primer turno, creo yo. Tienen cansancio y deberían hacerle menos daño ahora. Oye, si el héroe muere, ¿este también invoca esqueleto? No, entiendo que no, ¿verdad? No debería, al menos. O sea, si el héroe huye, no debería invocar esqueletos, ¿no? Porque no es un héroe muerto. Ah, también se ha... Hostia, también se ha activado esto. O sea, ¿cómo ha pasado el ataque dos veces, no? Una vez por su propio ataque y otra por esto, creo. Más cansancio, sí. Ya están a tope, creo que el máximo es 7, ¿no? Ah, no, 50 como máximo. El máximo es 50. Ojo también a las acumulaciones de hielo que tienen ya, ¿eh? Ojo a las acumulaciones de hielo, y eso es por esto. Vale, este ya no le afecta, ¿no? O sea, no... Va a pasar un poco atrás, pero... Casi que va a hacer la mirada gélida, porque con suerte la de atrás se va, ¿eh? Está aturdida, además. Vale, se larga. A ver si lo levanta. No debería. No lo levanta, vale. Pues mira, un buen motivo para contra esta ira moral. La delante se va a ir, le falta nada, ¿eh? Bueno, con esto se irá ahora. ¿Cuánta moral te queda a ti? Dos. Pues nada, no han durado ni siquiera los primeros combates. Canavera de cristal me gusta bastante, la verdad. Tres de terrorizado. Bueno, esto también va bien con la idea de aplicar moral en área, ¿eh? Con el 15 daño de área y menos 19 de la moral, el daño de aplicar aumenta un 100% si el objetivo sufre un efecto de desmoralizado. Los ataques en aplicar 1 de cansancio por cada 25% de moral que haya perdido el objetivo. Hostia, en realidad este no está nada mal. Ahora que lo estoy pensando, lo han cambiado también, ¿eh? Antes no estaba así. Esa pasiva no me suena. Es también bastante bueno para la build, ¿eh? O sea, el tema de ir a moral con un poco de daño también mixto. Aunque estoy yendo más a moral que a daño en realidad ahora mismo. No me disgusta. Aparte tiene buena vida. Bueno, no. Antes tenía más todavía, más de 100. Este es muy bueno, pero ya tengo muchos artefactos. Voy a coger esto. Voy a coger el bicho. Asedio. A ver, te puedo prestar la otra trampa. La verdad es que debería pillar trampas, ¿eh? Te voy a prestar la que no estoy usando, que es esta. Pero debería ir a pillar más trampas. ¿Viaje de negocios? Solo puedes colocar una trampa normal, pero adquiere uno de multiacción al principio de una mazmorra. Más una activación es por multiacción. 18 semanas sin el vampiro, ¿eh? Esto sí duele. He desbloqueado otra cosilla. Círculo de transmutación. Los monstruos situados delante infligen un 2% de daño nacional por cada 1% de salud que hayan perdido. Bueno, no está mal. No está mal. ¿Qué hago? Uso esto. Solo una trampa, pero adquiere uno de multiacción. En realidad no me interesa ver las trampas que tengo. Prefiero que me den más enfurecido. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo al fin y al cabo. Podría mejorar solamente una trampa. Eso sí es verdad. Me ahorraría mejorar las dos trampas y solamente con una me vale ya. Pero estas 18 semanas sin el vampiro... Bueno, acabamos de hacer un campeón ahora mismo. Supongo que el siguiente será final de año, ¿no? ¿Lo pillo? Venga, vamos a cogerlo. Curso. Tengo mucha pasta. Creo que mejor hago un entrenador, ¿no? Tengo mucha pasta. Un entrenador mejor, venga. Vamos a subir a la gente nueva también. Para irlo viendo. Ah, mira. Ha picado un demoralizado. Bien. Esta subió a las cosillas esta en general. ¿Quién más? Nuevos. Esta. Todos los monstruos del grupo quieren uno de crítico garantizado al principio del combate. Hostias. Eso está bastante bien, ¿eh? Eso está bastante, bastante bien. Mejorame eso. Mejorame... Ya quieren dos de furnecido, ¿vale? Vale. Ya tengo dos al máximo, entonces. Bien. Pues, gente, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Que ya llevamos una hora de partida y vamos por un poco más de la mitad del primer año. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo en tres capítulos en los dos años enteros, suponiendo que lo consigamos. No lo sé. No lo sé. A ver si la siguiente capítulos intento darme un poco más de prisa. Va a intentar hacerlo al menos en tres. Si no, la haré en cuatro. Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante. Ah, por cierto. Me acabo de acordar de otra cosa que han metido en el parche. Y es que dice que ahora los miniboses, que entiendo que son los del esclavista precisamente, no aparecen ya en la última habitación antes del propio amo, sino que aparecen en cualquier sitio, ¿vale? Que es un poco aleatorio. Igual que las trampas de la ingeniera o los hechizos de la elementalista. No, de la... ¿Cómo era? ¿Elementalista? No, ¿cómo se llamaba? Hostia, se me ha ido el nombre del otro amo ahora mismo. El esclavista, la ingeniera... Me viene elementalista a la cabeza. Bueno, ya me entendéis. La otra, ¿no? Que también la habitación de hechizos aparece en cualquier sitio. Pues al parecer ahora los miniboses del esclavista también van a aparecer por cualquier sitio. Pero creo que no han nerfeado a la hidra y demás. La hidra es bastante fuerte. De hecho, pensaba que aparecía al final por eso. Porque era tan fuerte que la ponían al final para que al menos te fueran quitando moral de tus monstruos. Si ahora ponen la hidra al principio de la partida, puede ser un destrozo, la verdad. No lo sé, ya lo veremos. Aunque bueno, a lo mejor en esta partida no cojo la hidra. Ya que estamos yendo una build mixta, a lo mejor cojo a otro. Ya lo veré. Encantadora. Me acabo de acordar el nombre de la Encantadora. Pues nada, gente, lo he dicho. Dejo el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Por cierto, pone año 32 aquí. Lo acabo de ver. ¿Año 32 por qué? No entiendo. Esto se está aumentando. Porque la semana viene aquí, pero ¿por qué pone año 32 aquí? No sé. Pues lo he dicho, gente. Que espero veros en próximos episodios. Hasta luego. Hasta luego.